No estaré disponible en todo el día Solamente estaré en mi casa por la mañana Así que... Si hago stream será por la mañana Una hora difícil A ver Vale A ver, al menos hemos matado ya el chino de la cicatriz Que me daba puto asco también Vale, que hay herramientas y cosas Vale Ah, puedo agach... LOL Que guapo Que pasada ¿Seguro que no está en la calle? ¿Habéis mirado? ¿Cómo bajaría ahí? No sé ¿Se ha avisado de esto? Grefg fue al Capitolio Grefg fue al Capitolio Bueno, ¿y ahora qué? Si tiene una botella por ahí A ver ¿Cómo que yo me encargo? ¿Vale? ¿Quién me ve? Pero, bro No, no No hay movimiento No hay movimiento, no te preocupes No, no, no hay nadie No hay nadie No hay nadie, no hay nadie Hazme caso, que no hay nadie No te preocupes Vale Vale, se pira para allá ¿Qué le pasa? Está bubeado ¿Qué le pasa? A ver ¿Qué le pasa, tío? ¿Para? Están los dos ahí al fondo Nosotros ¿Cómo viene tú? Tú, tú, tú ¿Qué viene tú? ¡Víralo! ¡Está flying! ¡Epa, mía! Me va a ver la otra Así que voy a hacer así Y... Te cargo a esta Y te cargo a esta Ya está Lo de coger los de rehen También va muy bien En plan No sé Coger a... Coger a uno de rehen Va muy bien Es buena estrada Dame esto Perfecto Vale Pues ya estaría Vamos a ver Vale Tenemos que ir Supongo Por... Arriba Por donde han venido ellos ¿O no? Vale Por la puerta Sí, por la puerta Vale Esto por aquí Explosivo Voy a crearme Mmm... No puedo crearme nada, ¿no? Con... Ah, sí Granante esto Vale Dame esto Eh... Abre esto ¡Hola, Moluke! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok Herramientas Esto, esto, esto Madre de todas las cosas que hay ¿Qué pasa? Eh... Ah, vale Una, la otra A partir de ahora Mataremos a todos los intrusos Enviaré más unidades A localizar a la otra mujer Vuelve a la base Antes de que acabe el día Y trae todos los... Todos los suministros que haya Vale Esto es la nota que Les ha mandado el Isaac A esta gente, ¿no? En plan... Que maten a todo el mundo Que sea intruso De lo que han hablado antes Básicamente Vale Podemos salir por ahí Cien por cien Papel Esta puerta ¿Se puede salir o no por aquí? A ver, quiero saberlo Sí, se puede salir por aquí Efectivamente Vale Voy a abrir esto Primero No se puede pasar Ok ¿Qué es esto? ¡Hala! Ya sabía que podíamos ir por ahí Gracias por decírmelo Mañana me suscribo con el Prime Cholati Muchas gracias, Adri Qué grande Muchísimas gracias, bro Estaré ahí Bueno, mañana no sé Si al stream Porque mañana es un día Que no estaré en todo el día Pero bueno Hostia, los perros, tío Los perros me han dicho Que están súper chelados, tío Tiene que alejarse de este colegio Ya Tiene que haber alguna forma De llegar a la calle Uh, los perros Qué guay Vale Nada por aquí Hola, Prisys Tenemos que saltar ahí Esto no está lleno Ok Eh, se puede ir por aquí Pero también se puede ir por ahí No sé A ver Eh, había algo por aquí, ¿no? Nada Tengo todo lleno, tío Dame esto, dame esto Esto es porque estoy jugando en moderado Supongo, en moderado Tengo todos los battle lentes llenos Y Eh, una carta Nice Perfecto Más cosas de estas Y por aquí No se puede ir a ningún sitio Vale Ok Hola, Lan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esto por ahí Vale Tenemos que salir de esta zona ya, tío Vamos a lutear por aquí A lutear, tío Me suena una palabra tan de Fortnite, tío Me da hasta rabia utilizarla en el de las tofas Vamos a lutear Vale Eh, cinemática no Era por aquí, tío Joder Tenemos que volver para atrás Si nos dejo Creo que bien Vale Mira esto Es que ¿Cómo van a encontrar a Tommy? O sea No sé Me parece una locura encontrar a Tommy En este mundo tan Está en la Es una de ellas Iba a decir Esta la que ha matado, ¿no? Leí la carta Esa es la Abby, ¿no? Jordan Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión Hay scars por la zona Es por si me echas de menos, Lía La emisora ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Ok Vale Está junto a esos edificios altos Por ahí Un poco lejos, ¿no? Vamos a por Lía Lía ¿Pero esa no era la Abby? ¿No era la Abby la de la foto? Me pensaba que era la Abby, tío Bueno, sí que se parecen todas No entiendo Seis Bastillas Tinta Vale, pistola Herramientas Esto Lo tengo todo lleno, tío A ver, ¿puedo crear cosas? ¿Puedo crear un bote? A ver ¿Puedo crear algo? Esto para mí Eh, puedo abrir esto Nada Ah, ah, ah Vale Vámonos Ok Estamos de vuelta Hola, la Baster Abajo Vale Vamos a la emisora, va ¿Estás bien? Voy a mirar ¿Para aquí? Ok Vale, está yendo para allá Pero ahí ¿Se puede ir por aquí? Pues sí ¿Veías que iba a haber tantísimos? Tommy dijo que era posible O sea, es tope de grande esto What the fuck No Espera, espera, espera A ver, vamos por partes O sea, estoy flipando A ver Vamos a ir Looteando En plan Parte por parte Porque es tope de grande esto Vale, por aquí ni nada ¿No? Por aquí Bueno Por aquí ni nada Vale, o sea Básicamente La Tía mala Es de la organización De los Wolf Festos O sea No parecen ser De los Luciérnagas Como tenía la sospecha Pero Aún así Le han hecho algo O sea Joel le ha hecho algo A la tía esa O no sé O en general A la banda No sé No creo que sea solamente De los Luciérnagas Y tenga como la No sé Que se quiera vengar ¿No? De Joel Por llevarse a Ellie De esto Del hospital No creo Que sea solo eso Ok Por aquí Acá hay un mapa Vale Estamos en la piscina Ok Vale Otra zona enorme Para lootear Perfecto Me encantan las zonas grandes Porque como yo me tiro Como ocho años En esta zona Se me hace luego Mucho más largo El juego Entonces lo disfruto Mucho más Vale Esto por aquí Ábrete Puerta Agua Nada El baño Una pastilla Tiene 107 suplementos Que tengo 107 pastillas ¿Cómo que? Porque tengo tantísimo Me quería esperar Para desbloquear esto Pero voy a mejorarme algo A ver Salud máxima Fabrica objetos El doble de rápido Eh Voy a mejorarme la salud Velocidad del modo De movimiento Del modo escucha Vale Voy a mejorarme Esto Y esto Ala Venga Estoy seguro Que cuando mejore Esto Me dan un trofeo Ya para Del de las tofas O sea cuando mejoro Una rama entera Estoy seguro Es lo típico Eh ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hay alguien aquí en la casa? Eh 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 Hostia Vaya esquivada Madre mía Vaya regate Usted que reflejo Increíble ¿Habéis visto que regate? Un bate de béisbol Cuatro abusos solo Tengo otra cosa ¿No? Que tiene más usos Ah no Tengo nada No tengo nada Vale Cuéntame Qué asustos O sea me ha asustado He apretado todos los botones Y esquivado sin querer En verdad no ha sido mérito mío Ha sido sin querer No nos vamos a engañar Seis pastillas más Vale Ok Esto por aquí Abrimos esto Una bala también Vale Vámonos Dina Todo eso está looteado Vámonos A ver Me gustaría ir por partes Vale Hemos looteado esto Vale Voy a volver para atrás Para ver si me he dejado algo Esta casa no se puede entrar Creo No Esta casa no se puede entrar Vale Ok Esta casa sí que se puede entrar Vale Vale Por parte Por parte Casa número 3 Hay que lootearlo todo Quiero conseguir pastillas Y mejorarme toda la de esto Para ver si de verdad Hay un trofeo Mira una carta A ver coleccionable Nezco Vale Esto por aquí Esto por aquí Por cierto No tengo ni idea Si hay multijugador En este juego Hay multijugador En el 1 se cabía En el 2 supongo que también Pero no he escuchado nada Sobre el multi Nada O sea Os lo juro O sea No tengo ni idea Si hay multijugador Pero si lo hay No he escuchado nada Sobre él Hay algo que no entiendo A ver dime ¿Por qué nos mataron A ti y a Tommy Cuando pudieron? Eso también me lo flipo Eso a mí Parece imprudente Quizás son tontos Quizás ¿Qué? Puede que No fuerais Lo que estaban buscando Os dejaron en paz Pero nos pegaron Una paliza El tal Jordan Se puso las bodas Si pero ¿Por qué crees Que no acabaron El trabajo? No importa La cagaron Es que es eso O sea Quiero saber eso En verdad Me trae mucha curiosidad En plan Dios Quiero que llegue ya O sea Quiero saber Por qué Iban Tras Joel ¿Sabes? En plan ¿Esto crees? O sea No sé tío Quiero saber O sea No me lo digáis obviamente No voy a leer el chat Por si acaso No quiero saberlo Pero Tengo mucha curiosidad Tío ¿Por qué Iba a entrar Joel ¿Sabes? Porque si fuese En los luciérnagas Es lo que estuve comentando Con Maylen Que por ejemplo Si fuese En los luciérnagas Estarían buscando A Joel Pero también Estarían buscando A Eli O sea Al fin y al cabo Entonces Los luciérnagas No son Entonces Tienen que ser Algo que solamente Tenga que ver Con Joel La norma De los lobos Deben cumplirse Todas las instrucciones De los soldados Locos Deben seguirse Executará Quienes colaboren Con Fedra Si necesita Permiso Para salir De la zona Sin nada El toque de queda Seguirá vigente Hasta nuevo aviso Vale Vamos a ir por la parte de atrás A ver si hemos algo Son como apartamentos Mira yo Sinceramente Sinceramente Me daría mucha rabia En plan Me daría mucha rabia Que sacasen Como una historia En plan De Joel En plan En el pasado Joel Yo que sé Yo que sé Tío Traficaba con niños Y Era el hijo Hostia Mira un pez A ver Es una máquina De Fortnite Aquí me dan peces ¿No? Perdón O sea Bueno Lo que no quiero que pase Es que literalmente Se digan Que Joel Traficaba con niños Y el hijo Era el hijo De esta O algo así O cosas así ¿Sabes? No sé O sea No me gustaría Que pusiesen como a Joel De malo ¿Sabes? Me rayaría Hola Emma ¿Cómo estás? ¿Qué tal? O sea No sé Literalmente Si hacen eso Me rayaría Porque es que Vamos Esta puerta Tiene pinta de Estar cerrada Efectivamente Y seguro que hay una Una llave Para entrar Ya veréis Vamos a ver Piso de arriba Ahora por aquí Vale Nada 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 Joder Está todo Super de esto Tío Super Es que Es que Es super grande La zona Estoy flipando Tío Cerando Y vosotros Claro Allá en Finlandia Es una hora más Puede ser ¿O no? Creo que allá en Finlandia Es una hora más ¿No? Emma O no O me estoy O me estoy De un día Yo por aquí Disfrutando De las tofus Eso se puede arrastrar En el uno También se podía Subir aquí Subir aquí arriba ¿Por qué no puedo arrastrarlo? No me deja arrastrarlo Hacia allá Solo puedo hacia atrás Está pillado No puedo sacarlo De ahí De la cosa esta roja Eh ¿Cómo lo saco De la A ver Ahora Joder Tío Porque tiene que estar Ahí metido Tío Vale Esto por aquí Vuelvo enseguida Haré guardia Vuelvo enseguida Vale A ver ¿Puedo crearme algo más? Voy a crearme esto Y voy a crearme esto Básicamente Para poder coger Más cosas En plan Tengo de Tengo de todo A ver V Nos robaron ayer Para noche Fue Jimmy Espero que actuase Solo Si tenéis algún problema Decídmelo Tú hijo Y tú me importáis mucho Ahora más que nunca Tenemos que cuidarnos Unos a otros Y hay suficientes criminales Gobernando esta ciudad Girar Si le añades un poco De sal y de agua Sabe casi a comida De verdad No es mucho Pero con suerte Os ayudará a aguantar Hasta la siguiente zona segura Al menos Raúl O sea Al menos Raúl Eh Pues vale Muy bien Vale Nada Eh Mira que mono Que mono Que mono Eh Que es esto Que es esto Porque ha dicho lo mismo Vale Estos son las granadas Ok Está bien Ha dicho lo mismo Vale Mina trampa Ah Es una mina Ah Está bien Mola O sea Mola Mola Puedo hacer Puedo hacer En plan Que me vean Los chasqueadores Y los O sea Disparar Hacia un sitio Encerrarme Y que vengan Y les flota A todos juntos O algo así Es un bordo Vale Todo esto looteado Ok Vale Eh Me gustaría Saber Si puedo entrar En esa Yo creo que se puede Entrar en esa habitación Estoy seguro No puedo saltar por aquí Joder Vale Pues tenemos que ir Por allá Por atrás Vale Estoy seguro Que en esa puerta Se puede entrar En la puerta Número 3 Ya lo veremos luego Eh ¿Cómo salgo de aquí Por arriba Vale Está por aquí Vale Bueno Ahora ya no se puede Volver a la Zona de antes Es verdad Que han matado El caballo Estaba pensando ¿Dónde está el caballo? Y lo han matado antes Tío Que putos Tío Voy a hacer parkour No No me acordaba Del caballo Vale A ver Antes de ir por ahí Voy a Volver para atrás Vamos a mirar Si hay alguna cosa Por aquí Si ya sabéis Que yo en estos juegos En plan Me miro Todo Al pie De la libra ¿Por qué me está viendo? Hostia ¿Por qué crees que empecé a pescar? Me está entrando hambre ¿Sí? Pues deja de hablar De comida Sí ¿Dónde está la chica? Tiene que estar Por eso ¡Los veo! Aquí, aquí Por un momento Por un momento No es por... No se mueva Vale Vale, voy a tomarme el bote Creo que están todos muertos Eh... Me encanta Como han hecho esto En este juego O sea En este juego Si mejoras el arma Ahora mismo tengo el arma Con la tijera En el otro juego Solamente El primer toque ¿Reconoces alguno? Solamente El primer toque Eh... Tenía la tijera Entonces Solo mataba El primer toque que hacía Luego se te rompía En cambio aquí Siempre matas de un toque Tío, está rotísimo Espero que no Está muy roto, tío Vale Pues cada vez que tengo un arma La mejoraré Es que... No lo mejoraba Porque es que... En el primero Me resultaba inútil hacerlo Porque es que... Dabas un golpe Y ya se te rompía la tijera Y ya está Y luego ya era el arma normal Entonces era un poco F Pero... Joder Si es así, sí Vale Eh, me entiende Halloween This is Halloween Eh Estoy lleno de... De balance De balance De esto Voy a recargar ¿Me puedo coger? No, no Vale Creo que la dificult... Es por la dificultad Puede ser Puede ser A lo mejor sí Pero ¿Por qué es tan grande? La zona A ver Tenemos que lootear Esto, esto primero Antes de... Antes de ir para allá Aquí arriba hay algo Seguro Casi Casi pero no Vale, vamos a bajar por aquí Podemos ir hacia la izquierda Aquí no hay nada Es por aquí Que sí, que ya lo sé Creo que estoy investigando Creo que me queda Un sitio por entrar Por aquí ¿Cuánto cuesta La edición coleccionista? Creo que costaba Eh... Ciento... Creo que costaba 200 euros O 250 Depende de dónde La comprases Pero a mí me costó Un poco más Porque No la compré Reservándola Sino que la compré De un tío Que había reservado La edición O sea O sea Yo básicamente O sea Os voy a contar Mi historia ¿Vale? Eh... Fui a reservarla Justamente El día En que se había agotado O sea Cuatro días más tarde De que saliese la edición Para reservar Se había agotado Así que F Dejaste el mate Con la tijera Pero porque Solo le he quedado Un uso Si encontramos Un arma con full usos La mejoraré Y le pondré Le pondré La mejora Para que mate De un golpe A ver Vale Esto por aquí Vale Nada Vale Supongo Que tendremos Que ir para allá Entonces Voy a lootear Todo lo que sea De aquí Hacia la izquierda A ver O sea Y ya digo Y no lo hago más Tanto por lootear En plan Eh... Objetos Para mejorar Las cosas y tal Sino Para coger pastillas Para mejorar armas Para completar más El juego Mira Toda esta zona No la hemos visto Tío Que locura Tío Vamos a mejorar O sea Vamos a A mirar esto O sea Quiero ver Todas las notas Todos los easter eggs ¿Saben? No sé Ok Nada por aquí Herramientas Esto Herramientas Esto Esto De nada Mira Máquina Esto para mejorar Armas Vale A ver que no A ver que tenemos Podemos mejorar Vale Puedo mejorar El daño De las pistolas O de esto A ver Mira por 6 Añado una mira Para apuntar objetivos Lejanos Con mayor precisión 25 Buah No sé Le pongo mira Al sniper este Si Le voy a poner Le voy a poner mira Al fusil Y le voy a poner también Creo que pondré Más daño En las pistolas Creo Porque es un arma Que Pero por qué Por qué vienen No me digas Que lo han hecho De esta forma Que guay O sea Cuanto más tiempo Estás aquí Hostia Loco Que están aquí al lado Tío Que algo Tío Creo que vienen Al azar En plan Las patrullas ¿Sabes? De repente En plan Te aparecen Como la tía Brother Joder ¿Quién es? Ah vale Que está aquí Loco La estabilidad De la pistola Es una mierda Tío Me estoy dando cuenta Tío La estabilidad De la pistola Es una mierda Tío Vale Hay uno En el fondo A ver Esto Qué guay Qué guay Qué guapo El sniper Tío Y el último Hostia que tengo otro ahí Eh Eh Cómago Eh Loco Loco Basta Eh He muerto Voy a morir Voy a morir A ver Dejad de rushearme Pesado ¿Pero cuántos hay? Joder Queda uno ahí Fuera Vale Ok Voy a cambiar la pistola Tengo que mejorar las pistolas Eh Que las pistolas Es un arma Que se utiliza O sea Porque como es el arma Que tiene como más balas Y recoge más balas Y tal Tengo que mejorar la estabilidad Y cosas así ¿Sabes? Me vendría muy bien Me vendría muy bien Vamos a pillar Balas de los hombres Estos Vale Más balas Eh La palanca Solo un uso Tío Tengo alguna arma Bueno Pues lo pillo De igual Vale ¿Te diste cuenta Que cuando los matan Dice su nombre? Me quedo flipando De así Me quedo flipando Tiene su propio nombre Cada personaje Y todo Aunque sea en random ¿Sabes? Mola Vale Voy a ver Que puedo hacer Con las pistolas Y tal Me gustaría No sé La estabilidad Quizás Cadencia de fuego No Estabilidad Yo creo que sí Voy a mejorar Voy a mejorar La estabilidad De las pistolas Para que sean Más Más precisas Qué guay Como me ¿Por qué elija? No entiendo No entiendo Ok Esto por aquí Y esto creo que No puedo mejorarlo Estabilidad No Aumenta 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 Velocidad De recarga Más 85% Joder Vale Vamos a seguir así Yo creo Recarga Vale Aquí hay un cadáver más No tiene ninguna Ninguna bala Ok Vamos a mirar Si por aquí hay alguna cosa Por el super Creo que No Esto ya lo hemos visto Vale Pues sigamos Vamos por aquí atrás A ver si hay alguna cosa Hola Sophie Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Por aquí creo que está todo ya Guay Vámonos Una tienda de libros Se puede entrar Se puede entrar a todos sitios Tío Lo que me gusta de este juego Que es que me parece brutal Que Los mapas sean enormes Y aparte puedas entrar A todos sitios Tío ¿Cómo que infectados? Aquí dentro Tío No puedo pasar ¿Qué chasqueador ese? Chasqueador 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 Y creo que hay un corredor ahí Creo Ah lo ha matado la otra Vale Merci Vale Tenemos que crear Los botiquines a muerte Voy a crearme un par Vale Otra carta Oye Como consiga Todas las cartas Es imposible Porque obviamente Habrán muchas escondidas Que no sé dónde están Pero No sé Imaginaos que consigo Casi todas las cartas Coleccionables La primera partida Sería de enfermo Literalmente Bro Me perdió algo Me perdió Me perdió algo No sé qué Ok Voy a levantar Creo que Cuanto más tiempo O sea Estás aquí En la ciudad esta Te van apareciendo grupos De los tíos esos Creo Una nota Vamos a ver ¿Qué pone? Escrito a boli O sea Tiene la misma letra Que yo Es domingo por la mañana Mantén a la gente Fuera de las calles Ten cuidado Con lo que dice Si Isaac Se entera De lo que he dicho Es que jodido Debería ser rápido En tu barrio No queda mucha Gente de feda Estamos trasladando A todo el mundo De los barrios A la base Que la gente Nos asuste Es una medida temporal Nos ayudará a saber De qué lado Está cada uno Qué ganas De dormir contigo Y dejar de pasarnos Notas furtivas En esta mierda De estudio Bro Bro Last round ¿El como flasga Protege Engaña Escondite Eh Comerción De doce Marcas De cinta Aislante ¿Cómo, cómo? Nueva rama Mejora Eh A ver ¿Qué me han dado? Fabricar silenciadores Obvio Obvio que lo quiero Fabrico un silenciador De pistola Que amortivo Y los disparo Hasta que se rompe Claro Hostia Esto se está chetado Vale Pues sí Para mí Obvio Vale Claridad del modo escucha ¿Qué ha pasado? Ay, qué susto Qué susto Digo ¿Qué es ese ruido En el juego? ¿Qué pasa? Antonio Belayo Gracias por el Twitch Prime Bienvenido Bienvenido al canal, tío ¿Cómo estás? Vale, espérate Estaba mirando ¿Cómo se? ¿Y cómo se crea esto? Ah, es fácil Vale Lo voy a crear Vale Lo que quería mirar era Eh Esto Crear el modo escucha Los enemigos localizados Con el modo escucha Aparecen con mayor calidad Mantén Esto me gusta también Porque es que es muy poco ahora Esto me gusta Lo mejoraré también Lo siguiente Movimiento en el suelo Más rápido Te arrastras más rápido Esta vez me gusta Pues me gusta todo Creo Esta rama también Silenciadores mejorados Aumenta la duración De los silenciadores Me gusta también Bajas silenciosas Más rápidas Las bajas silenciosas Son más rápidas Quiero mejorar todo esto Está muy guay Esta rama también Creo que voy a A dejar Esta En plan Sin mejorar la última Un daño que habría sido Letal Te dejará Con salud baja Y tendrás que la oportunidad De escapar O sea Esto es Si me pillo un chasqueador No me mata Sino que me deja Nada de vida Puede ser O sea Está guay eso Pero Creo que voy a mejorar Todo esto Lo próximamente Está guay Todo esto Let's go Darle ahí Un cofrecillo Antonio A tope Esta puerta Creo que es la que Lleva hacia aquí Vale Vale Pues creo que esta zona Ya la hemos descubierto Fue falta esto Esto también Esto también Vale Esto visto también Por ahí hemos mirado Por ahí hemos mirado Vale Sigamos nuestra aventura Sigamos Cancha de básquet Vale Eh Una tabla de madera Es que tiene tres usos El palo que tengo El palo ese Tiene solo un uso ¿Qué ha sido ese ruido? He escuchado algo No sé Vale Por aquí he venido Por aquí me suena Vale Si por aquí he venido Vale Ya no nos queda farmearnos Esta parte de aquí De abajo A ver Voy a ir hasta el final A ver si hay alguna cosa Me parecen tan grandes Las zonas Tío Me parece una locura Vale Esta zona no se puede ir A ningún sitio Vamos a Por aquí tiene que haber algo Es 100% un coleccionable Pero 100% Eh 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 ¿Cómo? ¿Puedo ir hacia ahí? ¿Qué hago? ¿Voy yo? ¿Voy por otro sitio antes? Es que hay muchas cosas Para lutear por allá O sea no sé Es que Imagínate que paso Y me como cinemática Ya y no puedo volver Voy a ir para atrás Me rayo Voy a ir para atrás Voy a ir para atrás Vale Por ahí se puede ir Recordadlo Recordad que por ahí Se puede ir Es que mira todo esto Tío Es que hay un montón Más de cosas Vale no Yo creo que Es por aquí Es por donde se sigue Espérate Voy a ir para allá otra vez Soy una mierda Lo siento Gente es que A ver Vale Vamos para aquí No se puede pasar Tío Tengo que entrar ahí Vale Vale no puedo entrar Por ningún sitio En plan Supongo que será Por la otra banda Vale ya está Venga vamos Otra vez Ok Vamos a ver Es que por acá Hay un montón de cosas Por aquí va Va esto También Es que es lo que Me parece increíble Que hay Está todo abierto Todas las tiendas No hay nada Que esté cerrado No hay un camino recto Más gente Tío De esta Tío Pero loco Pero a ver ¿Qué hacen aquí? Ven Ven Vale A ver Muerde Loco Es que ¿Qué cojones Tío? Voy a utilizar Para la escopeta Creo Tengo un montón ¿Qué pasa? ¿Deja de gritar? Ah coño Me hay un tío aquí Hola Sigamos así Muy bien Sigamos así Ya hemos muerto uno Madre mía Vale Fuera ¿Qué pasa? ¿Quién es? No lo veo Tío Acuérdate Eli Por Dios Vale Pilla esto Vida Eh Cámbete la pistola La pistola con silenciador Bueno es que no la quiero No quiero utilizar el silenciador Ahora Ah Desacolpar el silenciador Ah Vale 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 Se lo he quitado Vale El silenciador me mola Lo utilizaremos en plan En otras ocasiones Mira el tío ese Salón de la cabeza ¿Qué hago? No doy una Eh loco La estabilidad Tío Ahora Ahora Fuerte Vale Ok Todo en calma Hola ¿Estás bien? Sí Bueno como podéis ver Se me da muy bien El tema del segilo No Como podéis ver El tema del segilo Voy flying Voy a comprar el silenciador Otra vez Vale Que guay el silenciador Mirar la pistola Vale Vamos a mirar primero La zona de arriba Vamos a la zona de abajo Perdón Esto por aquí Esto a mí Nada Vale Abrimos esto Ok El bate de béisbol Solo tiene un uso El bate de béisbol El bate de béisbol Solo tiene un uso Vale Vamos a la zona de arriba Mirad Tiene Ah no Tiene dos usos Y lo mío tiene tres Bueno Es lo mismo Lo mío y el bate de béisbol Es lo mismo Tampoco Se puede seguir subiendo ¿No? Vale Esas habitaciones Me suenan mucho Me recuerdan mucho A la zona de No sé como Como se llamaba La zona esta La Que había como Despachos ¿Sabes? En el uno Que tienes que matar A un montón de enemigos Y luego Luego podías ir A una zona de despachos Que está por la derecha Del mapa Me acuerdo Por aquí Hola combi ¿Qué tal? Dame esto La botella también Vale Ok Por aquí se puede salir Eh Se puede entrar a Vale ¿Qué pasa? Toma Aprende Porque es tan real Bro Qué guapo Qué guapo Mola porque el golpe O sea Lo que me mola del juego Es que es muy realista En plan Si le metes el golpe Por la izquierda La herida La tiene en la izquierda O cosas así ¿Sabes? En plan No sé Me parece muy real Tío Perfecto Creo que es por aquí Pero Pero Ah Que estoy yendo directamente A la zona esta Vale A la zona militar Estoy yendo por aquí No 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 Antes de la zona militar Tengo que investigar todo esto Vale Hay una tienda enfrente Creo O sea Hay un montón de cosas En plan Tengo que investigar todo esto A ver Salta por favor Baja Vale No me puedo creer todavía Que Lo que pasó En el otro director Vale ¿Han dormido? Sí He dormido Me fui a dormir muy tarde Eso sí Me fui a dormir a las seis y media Creo de la mañana Vale Nada por aquí ¿Puedo crearme otra cosa? Esto no quiero creármelo ¿Esto qué es? Mira trampa Vale Esto sí que voy a creármelo Para tener Para poder coger cosas Coge Alcohol Botella Vale Tijeras Está esto Ok Vale Un saludo de argelinos Muy buenas Pastillas Podríamos mejorarnos algo Con la pastilla Ya o qué 42 ¡Eh! Claridad de modo escucha Vale Sí Vale voy a subir Subir Ahora con esto Es que quiero que se vea un poco de silueta ¿Sabes? Porque solo se ve como una línea blanca Tío Y me parece muy O sea no veo Hace que dirección van andando ¿Sabes? La gente A ver si con esto se hace más claro o algo Vale Esto está luteado Esto está luteado Nos queda esa tienda ahí de la derecha Vamos a mirar esto de aquí Tengo miedo de un infectado Ojalá viniesen a mi casa Un chasqueador A comerme la cara A ver A ver Puedo mejorar otro más Creo que no Tengo solo dos pastillas La siguiente mejora son 50 Tengo solo dos Es un juego de Space Me encanta Me encanta desde Space Jugué el 1, el 2 y el 3 multijugador Lo jugué Con un amigo Me encanta Está muy guay La cortadora de plasma Mítica Qué guay Me encanta el silenciador Hostia le bola Qué guay Me mola mucho Me mola mucho el silencio Me encanta Me encanta Me encanta Que me había visto Podría ir Y matar a este A ver Es que como está Ahí ha apoyado En la de esto No sé si puedo ir Sí Mara Nice Perfecto Mara No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cuánto tiempo lleva jugando? Llevaré Hoy llevo 2 horas 40 Hoy llevo 2 horas 40 Por lo tanto Llevo del juego Es que llevo súper poco en verdad Llevo unas Casi 6 horas llevaré del juego Ok Perfecto Esto para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí Otra tarjeta de estas coleccionables Perfecto ¿Te gusta el juego? Me parece el mejor que han hecho nunca Eh, mira Tenemos una barra de metal Voy a mejorarla Es que está roto, tío Voy a mejorar la barra de metal Y ahora Tengo 5 usos que matan de un golpe, tío Me parece brutal Esto en el 1 no estaba O sea, en el 1 solamente mataba de un golpe El primer golpe Ahora Los 5 golpes matan de uno, ¿sabes? Es una locura Vale Pues ya está loote Ya está todo looteado esto, creo ¿Esto de aquí qué es? Vale Hemos salido por otro sitio Vale, hemos salido por el otro lado Vale, ya está Ya hemos looteado todo esto Vale, vámonos ¿Cuándo te va a llegar la llama de Fortnite? Pues la llama de Grefg me llegará Eh... Cuando venga a traérmela Me dijo que... Esta semana no Que la siguiente Así que... No sé en qué día estamos Creo que es sábado No sé Puede ser que... Menos de 7 días la tenga Lo que pasa es que ya digo No... Voy a verla en mi habitación Porque no me cabe La llama de Grefg Entonces... Obviamente traeré un vídeo O sea, subiré un vídeo En el canal De sobre la llama y tal Pero... No podréis verla Porque en mi habitación No cabe, ¿sabes? Ojalá Ojalá podré tener el setup Ahora... A ver... Vale Hemos pasado Por aquí Y ahora Y ahora por aquí ¡Sube, hombre! Sí ¿Cómo es que estás en YouTube? ¿Cómo en YouTube? He subido un vídeo antes Me llamó igual Me llamó Mr. Crerobio Dame la mano Ah, mira la antena Parece la emisora Que hay en tu mapa Sí Que rápido han llegado, ¿no? ¿Qué? Pues ya le han dado Súper poco Es un poco random, ¿eh? En plan, la distancia De las cosas No sé No sé cómo habría hecho esto What the fuck Mírate Calla Nunca te habría dejado hacerlo sola Me alegro de estar aquí ¡Mierda! ¡Eh! Venga Adiós ¿Qué coño es eso? Había una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Mira donde pisas Sí, bueno Como las veo Las trampas explosivas Ah, vale Las trampas explosivas son Las de los cordones Estas Vale Ah, pero puedo hacer que vengan Mira Puedo hacer Eh, hola 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 Ven Ya Porque sigue gritando Está muerto Porque sigue gritando, así está muerto Porque sigue gritando, así está muerto Eh, bro ¡Suscríbete al canal!